Pero neta, te tengo que ir. Ese es ese güey, ¿verdad, Jana? Estoy aquí intentando arreglar las cosas y te valen madres. Prefieres la audición de ese güey. ¿Sabes quién soy? Obviamente. Soy de Puebla, no de Marte. ¿Y tú quién eres? Me llamo Esteban. Ok. Esteban de Puebla y no de Marte. ¿Te parece si dejamos el concierto privado para otro día? ¿Sí? Decídete qué quieres. Lo que quiero es cortar. La gente espera que yo sea, no sé, lo que ellos quieren que sea o lo que creen que soy. O sea, si quieres que te perciben diferente, tienes que hacer algo de ellos. Tienes razón. ¿Y entonces eres nuevo? Que no soy nuevo. ¿Listo para tu audición mañana? Sí. ¿Vas a ir? No me lo perdería por nada, hermano. Quería pedirte perdón por no haber llegado a tu audición. Te juro que hice todo lo posible por llegar. Está bien. Pues no, no pasa nada. Estaban. ¿Qué le das sentir a mi vida? Eres tú. Cálmate, Miguel. Me conoces. ¿Por qué regresaste con Ciencias? Porque estoy segura de que él está detrás de la ninja. Tenía que estar cerca de él para comprobarlo. Nada más me hubieras dicho eso. ¿Estás nerviosa? Yo también estoy nerviosa. ¿Qué te iba a decir cuando...? Ya, no importa. Ana, tenemos que hablar. Si es sobre la banda, yo creo que me puedes mandar un mensaje. Justo no es sobre la banda. Sobre nosotros. ¿Nosotros? Si es que hubo algo entre nosotros, yo creo que es mejor que se quede en el pasado. Mira, todos tenemos miedo, la verdad. Pero eso no quiere decir que tienes que darte por vencida. Así que practiquemos para tu opción. ¿Quién eres, Esteban de Puebla? Perdón. ¿Estás bien? Sí. ¿Todo bien? Sí. Mantén a tus amigos cerca. Estos enemigos se van más cerca. Vas a estar bien. Estoy seguro. Bueno, ¿y esto qué es? No son tan predecibles. Obvio van a volver. Obvio van a volver, bueno. Despeinados, sonorosos. Y con buena sonrisa. Pensé que tú y yo teníamos algo real. Sí, eso fue lo que intenté decirle a Angie. Que me gustaste. A ver, solamente estoy intentando que ganemos esta cosa. No había toques, no? No, 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 no. No tienes que hacer las cosas ni por mí, ni por tu mamá, ni por tu madre, sino por ti. O sea, parece que nada más me estás usando para vengarte de él. Te lo dije, Jana. Cuídate de quienes tienes cerca son los que te quieren traicionar. Me gustas mucho. También me gustas mucho. Te van jamás a llamar así. Y eso lo decís porque lo sabés. Porque te creíste el personaje de chico pobre pero honrado que no mata ni una mosca. Creo que no debemos de seguir juntos. Seamos amigos. Todavía tenemos la banda.